La comida china tiene una larga historia en la isla de Mauricio y está en popular hoy en día como en aquella época en que se funcionó con la gastronomía local. Mauricio es un crisol de culturas y gastronomías. Para demostrarlo solo basta conocer su propio barrio chino, hogar de los primeros inmigrantes chinos a la isla. Se cree que actualmente solo un 3% de los mauricianos son de ascendencia china, lo cual no resta que sean una parte importante del patrimonio del país. La comida principalmente cantonesa y de estilo de la etnia jaca llegó con los comerciantes chinos, quienes inmigraron durante el dominio colonial de Francia e Inglaterra para trabajar en las plantaciones azucareras de la isla y ayudar a echar a andar los negocios minoristas. En los últimos 50 años han abierto muchos restaurantes. Este restaurante salió a la venta hace 22 años y mi padre vio la oportunidad para cambiar su vida y comprarlo. Nuestro cocinero intenta adaptarse al gusto mauriciano para satisfacer a nuestros clientes. Las especias son distintas de las que utilizaríamos en China. A los mauricianos les gustan los platillos chinos. Es barato y los pueden comer diariamente. Muchos platillos llevan nombres francocriollos y se elaboran con productos frescos de la isla. Este es un pollo al vapor con jengibre y el otro es pollo rostizado. Nosotros venimos casi todos los domingos porque nos gusta la comida. Los padres de mi esposa han vivido en Mauricio durante 15 años y fueron ellos quienes nos mostraron la comida china. La comida china complementa a la mauriciana, pues a menudo se hace al vapor y es ligera. Se acompaña de sopa y también es picante. Lleva muchos vegetales, así que encaja muy bien en este lugar. Tras más de 200 años en la isla, la popularidad de la gastronomía china ha ido en aumento y parece que ha establecido su lugar en el menú de la nación. CGTN en Español